Amigos de la charla, sean bienvenidos una vez más a este, su canal de podcast donde se utilizan las personalidades de Veracruz y en esta ocasión nos acompaña la primer cantante urbana, mujer, que viene aquí como invitada y la verdad somos muy agradecidos con ella por aceptar la invitación, damos la bienvenida a Nómada. Es Nómada, ¿qué tal, qué tal? Yo muy halagada de estar por acá, muy feliz y pues aquí andamos para platicar con ustedes, ¿va? Vale, vale. Oye, este, vamos a empezar. Te llamas Génesis y eres de aquí de Veracruz. Así es, me llamo Bella Génesis. Está medio raro, mi nombre, está medio raro, pero pues así, así nos tocó, ¿no? Y por ahí yo vi una entrevista que te hiciera una pregunta de que, ¿te llamas Nómada? Porque viajabas, ibas de escuela a la escuela cuando eras chiquita. Es que nos mudamos mucho, entonces haz de cuenta que, o sea, no salimos de Veracruz, solo una vez vivimos como que en Tabasco o así, pero muy poco tiempo. La cosa es que nos cambiamos mucho como de que, no sé, Lomas 4 para la manantial y así como, ¿sabes? Como de norte a sur y centro y otra vez sur y así, ¿no? Entonces obviamente me moví mucho de escuela y fui como a cinco primarias, seis diferentes. Entonces haz de cuenta que me voy de una primaria hacia el norte y regreso al sur como medio año, o sea, fue el mismo año. Fue de que me voy en quinto y a mitad de quinto año regreso a la misma escuela, ¿no? Porque era como donde ya conocían y así. Entonces fue lo más fácil. Entonces regreso y mis amigos así de, ¿no que te habías ido? Y yo pues ya regresé, ¿no? Y ya pues estábamos, yo creo que viendo un tema de historia en la escuela, en el salón, y uno de mis compas me dijo así como, ay, es que tú eres como nómada, ¿no? Y yo, ¿cierto? Sí, soy. Y pues ya haz de cuenta que lo empecé a ocupar como de que, a.k.a. pues de seudónimo como en jueguitos y todo, cuando fui abriendo redes sociales, todo para todo era como nómada, pero como seudónimo, ¿no? O sea, no era un personaje aún, era como nómada que ese de que Génesis Solano, que es lo que suelo usar en mis redes. Y pues después se fue convirtiendo en mi seudónimo, ¿no? Ya cuando me fui convirtiendo como en un personaje, pues ya. Es como un año por cada casa, ¿no? Como el año primario. Sí, 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 no, hombre, fue una locura, pero sí, sí, sí. ¿Y te gustó tanto el nombre de nómada como para tenerlo como artístico? Sí, porque siento que en general es algo que puede quedarle a cualquier persona, porque siento que como persona, como ser humano eres muy cambiante, ¿no? O sea, yo sí me siento como una persona que está constantemente en un cambio, entonces como nómada es como estarse moviendo de un lado a otro todo el tiempo como cambiando, mutando, entonces creo que es algo que me representa como artista y como persona, ¿no? Como Génesis también. ¿Cómo empieza Génesis a querer cantar y introducirse en el medio del género urbano? Pues fíjate que es un road trip larguillo. Haz de cuenta que yo empecé primero escribiendo, mis raíces fueron el amor por la escritura, que se mezcló con el amor por la música. Haz de cuenta que pues tuve un proyecto que era como de escribir, entonces escribí un tema y yo me quedé como muy clavada con ese trip. Empecé a escribir poemas cortos, empecé a escribir cuentos, cositas así. Entonces me hice una página donde subía como poemas cortos, nada más como para compartir con mis compas y así, ¿no? Siempre escribía cosas muy tristes, pero pues a X, ¿no? La cosa es que empiezo por ahí y conozco a un compa que hacía jams, que los jams son como para compartir música, escritura. Entonces yo le compartí a él como en confianza, le digo, mira, yo hago esto, ¿no? Todos mis escritos y así. Dijo, ah, está chido, ¿por qué no te animas a compartirlo en un jam, no? Yo dije, pues bueno, a ver, va. Y ya me lancé como al jam y este... Y yo le dije, no, pero pues todo el mundo hacía música, ¿no? Nadie declamaba. Entonces dije, no, pero pues me voy a hacer una rola para compartir una rola y también pues uno que otro poema, ¿no? Y ahí fue cuando canté mi primera canción y declamé, declamé mis primeras presentaciones como de que leía mis escritos y todo el rollo, que eran escritos como pues poemas, ¿no? Larguillos de una cuartilla, por ejemplo. Este... Y pues ya das de cuenta que ahí empecé como a involucrarme en el género urbano, que empecé inicialmente con el rap. Entonces hacía rap, hacía como boom-bap, este, rap un poco más balada, también llegué a hacer R&B. Entonces estuve como involucrándome en toda la escena local. Mucha gente ya me conocía por nómada igual, pero con lo que es este, el rap, ¿no? Y te digo, también como con otros géneros como R&B y todo este trip, tuve un proyecto de R&B con un amigo que se llama P&G's. Este, ese también estaba chido. De ahí has de cuenta que por cuestiones de la vida, ya sabes, el trabajo y todo. Para mí era un hobby, la verdad. O sea, yo le dedicaba como de que los fines de semana iba al jam y me la pasaba chido y cotorreaba y ya está, ¿no? Pero era para mí como una disciplina ni nada, porque pues en ese momento yo no me estaba como dispuesta a invertir dinero y tiempo tanto, ¿sabes? Entonces como lo veía yo como algo a disfrutar nada más, como algo pasional, como algo de pasatiempo. Ok. Entonces pasa que pues dejo la música un ratote por X y Y y me meto a trabajar, pues bueno, siempre estuve trabajando, pero me meto a trabajar a Mío de Espiquisi, que es un, es un cambio importante, es un, es un pilar, este, importante para esta historia para nómada, porque ahí me vuelvo mucho más, este, bellaca, ¿no? Me relaciono más con el reggaetón y este, el perreo. Y, eh, chistosamente, pues María Pera Vélez, dueña de Mío de Espiquisibar, eh, se entera de que hago música por, por pláticas, ¿no? Empecé a tener más relación con ella, no nos llevamos tanto al principio, me daba miedo, que María impone, este, pero pues ya nos empezamos a llevar, y es que fue chistoso porque mi camino en Mío fue como de que empecé de seguridad, luego me metí a barra, luego fui jefa de barra, luego fui, entonces como de que. ¿Fui en seguridad? Sí, 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 yo empecé como seguridad. Ok. Entonces fui mutando como, pues con las, bueno, con las aptitudes que veía me iban como moviendo y así, y yo pues anduve desempeñándome en varios puestos. Claro. Y yo creo que eso fue como lo que llamó la atención de María de momento, y empezamos como a tener más relación, y fue cuando supo como de que hacía música, y ya me dijo como, pues, ¿quieres hacerlo? Te apoyo. Y yo así de, pues vamos a hacerlo entonces, ¿no? Claro. Fue cuando mutamos y ahora sí que establecimos el personaje como tal, ¿no? Ahora sí que le pedimos un cimiento a este personaje que yo ya traía, y nos cambiamos al género urbano enfocado en el perreo, sin dejar mis raíces de rap, porque yo creo que se notan en mis canciones mucho como de que vengo de esa escuela, y pues de hecho tengo planes a seguir haciendo más género, y bueno, música, ¿no? En general. Claro. Entonces, esa fue como la transición. Sí, de hecho, hablas de Mute, y Mute, pues es una discoteca aquí en Veracruz, pero ¿cómo Mute ahora se vuelve como un tipo de casa para hacer cantar a personas? Fíjate, lo que pasa es que María decidió apostar por el talento jarocho, y es cuando se crea Mute Records, que es donde yo estoy sellada. Es un sello perteneciente a Mute Despiquisi Bar, bueno, van de la mano, Mute Despiquisi, Mute Records, y este sello, pues ahora sí que básicamente se encarga de promocionar, pues ahora sí que lo que es el talento y la escena local, también como apoyando la creación de escenarios nuevos, ya ves que vino el Bogueto, vino Danny Flow, fue los primeros lugares donde estuvieron, o sea, cuando apenas iban despegando, fue Danny Flow con el estreno de mi canción, es algo que yo digo, vaya, es un halago, es un honor para mí, que haya estado presente en el estreno de mi rola, igual el Bogueto vino, este, varios personajes que han venido primordialmente, o sea, iniciando por Mute, por Mute Despiquisi, que pues te digo, van de la mano para apoyar y crear estos escenarios que no siempre estuvieron disponibles, ¿sabes? Empezó un movimiento en la escena jarocha hace no mucho tiempo, porque si te das cuenta tiene como de un año para acá, que es lo que yo llevo de carrera aproximadamente, que se empezaron a mover realmente los escenarios y se empezaron a prestar las oportunidades a raíz de que personas como María decidieron apostar por el reggaetón jarocho, por la escena local y por los jóvenes, ¿no? Porque pues siento que eso también es muy importante, como de que la forma en la que se decidió sumarse a este movimiento, ¿no? Empezar este movimiento también creo que es primordial mencionarlo, y pues te digo, es como de, como se fue creando toda esta situación, es de ahí donde nace Mute Records, y te digo, más que sé, es sello porque me llevan a mí, pero pues soy ahorita la única artista, pero pues en general también apoya como a los, a los talentos de diversas formas, ahorita tenemos un proyecto que son las Muteo Session, que son un apoyo de plataforma digital, es decir, invitamos al artista a que de su show en Mute se hace una grabación de una rola, que es la que ellos decidan, ellos cantan dos, tres rolas, las que quieran de su show, pero le grabamos una, y es la que se sube a plataformas, que esto pues ayuda obviamente a que se difundan su material, ¿no? Muchas veces también es importante esta parte, el ayudar a sostener y a difundir, a compartir, ¿no? Igual este, también hemos tenido otros talentos en Muteo Session de Ciudad de México, tanto artistas que apenas van empezando, como artistas ya cimentados, como lo es Yeyo, o los menores, este, de la Ñero Session, ¿no? Es, y también, pues, han estado otros talentos de Ciudad de México, que son talentos locales, como es Nastiví, Ibiwab, gente muy talentosa, y te digo, pues, ahí es donde nace todo el movimiento de Mute Records, ¿no? Claro. Te digo, más que, más que se yo, también es como la promotora del talento local, también con la creación de eventos, porque tenemos también los foros. Los foros no solamente son de reggaetón, eso es muy importante decirlo, y un récord no busca solamente apoyar un género, está aunado con el movimiento artístico, tanto como musical, también ha habido exposiciones de arte, ha habido exposiciones de fotografía, ha habido muchas cosas freestyle, batallas de freestyle también hemos hecho, se han hecho foros en cuanto a música, variados de cumbia, de salsa, este, sonidero, se me fue, este, reggae, hemos tenido punk, pop, rock, hemos tenido de todo un poco, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde entra en juego Mute Records, ¿no? Como creador de escenarios y de oportunidades, y básicamente funciona como una promotora. Ok. Antes de irnos más allá de tu carrera, quiero retroceder un poco. Dijiste que hacías cuentos, hacías poesía, y todo eso. Por regular, ese tipo de género se va a la balada, ¿no? Ajá. Entonces, tú lo llevaste al rap en ese momento. ¿Por qué no a la balada y sí al rap? Porque creo que desde siempre he sido muy rapera, o sea, yo escucho mucho rap desde niña, me gustaba mucho, o sea, yo escuchaba mucho Cartel Santa, yo soy súper fan de Darius, o sea, este trip como muy, muy ponchado y de barrio. Entonces, sí traía como muy aunado esta escuela, ¿no? Pero, a pesar de eso, creo que siempre también fui muy melancólica, porque tengo rap como muy apegado con la parte como profunda y triste, o sea, es decir, solía rapar sobre maleantea o no, o sea, solía rapar sobre cosas de conciencia, de amor, de tristeza quizás, como de tu yo personal, como de ti para ti, ¿sabes? Como de que muy como siempre vertiendo lo que necesitaba como explotar, como soltar, como transmitir, expresar, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, creo que aunque me fui a la escuela de rap por la situación, creo, y por lo que yo había, por la escuela que yo tenía, ¿no? Ahora sí que más o menos por ahí va la situación y la forma más cómoda en la que me sentía expresándome, ¿no? Ok. Pero, te digo, también como rápidamente mutea a otros géneros, es decir, también llegué a hacer baladas, también llegué a hacer eremi y todo este rollo, entonces pues fue como de que muy rápido todo, y te digo, siempre tuve como esta escuela como de poesía, pero me fui rápidamente al rap más que nada por contexto, siento, contexto y por la forma en la que yo me sentía un poquito más cómoda expresando y lo que yo conocía, ¿no?, que era el más lo que escuchaba. Entonces, empecé por ahí, pero como siempre he escuchado mucha música, o sea, variada, entonces rápidamente me fui como a hacer más cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿a quién pondrías tú como tu ídolo o tu ejemplo a seguir en la música? Ay, güey, es que tengo muchas, tengo muchas, este, influencias, yo creo que Nómada actualmente está influida mucho por, por ejemplo, figuras como Farina, este, Charlie Jean, podría mencionar al Darius en cuanto a rap, podría mencionar a, es que siento que se me van a olvidar los importantes, siempre pasa que se te olvidan los chidos, pero bueno, en fin, este, por versatilidad, yo creo que hasta Z Tangana me gusta mucho como Rels B, ¿sabes?, también como en cuanto a diversidad de géneros, te digo, como hay muchas vertientes, tengo muchas influencias que son artistas muy completos, que me gustan mucho, o que en su rubro son artistas que destacan, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, hay muchas influencias, pero sinceramente siento que se me van a olvidar todas, pero bueno, ya dije algunas. Ok, entonces, llegando a tres, al punto de tu carrera, este, hablas de Mute, hablas de Danny Flow, yo no sabía quién era Danny Flow, entonces, este, me dice un amigo mío, este, oye, oye, Danny Flow, a ti, no sé qué, a Mute, y yo, ¿quién? Las que no tienen papá, dice. Sí, es que yo me acuerdo que esa fue la promoción, o sea, realmente, todo el mundo decía, pues ese es el güey, ¿no?, el de las que no tienen papá. Yo jamás había escuchado esa canción, pero bueno, entonces, llegó, pasa tiempo, pasa como un año, y tienes la oportunidad de abrirle el show más escandaloso que tuvo Danny Flow aquí en Veracruz, en Iconic. Sí. ¿Cómo pasa, cómo Iconic te habla, cómo Iconic te contacta para que tú seas la que le abra el show a Danny Flow? Sí, claro, pues como María es mi manager, pues todo funciona a través de ella, ahora sí que a mí ya nada más me dicen, vas, ¿no?, entonces ella es muy buena, es muy buena, y siempre procura buscar las mejores oportunidades, claro, como artista, y la verdad es que, ejemplo, aquí Danny Flow, también en Ciudad de México le abrí a los tres, por ejemplo, a Bogueto, a Danny Flow y a Almalilla en un solo evento, eso también estuvo increíble, que fue una oportunidad súper, que vino a raíz también de que antes ya la había abierto también en Ciudad de México, en Coapa, a Almalilla, en otro evento con, que eran de fiestas, no fue como en un antro, fue como, es un evento llevado por Mariana Vargas, es una chica, que es muy importante mencionar a las mujeres en la industria, que están un poco bastante invisibilizadas, pero hay mujeres llevando y sosteniendo fuerte la escena, promoviendo, para allá vamos, pues sí, entonces ya había tenido la oportunidad de hacerlo antes con Mariana Vargas, gracias a Mariana Vargas también, por parte también de María, y vuelvo a abrirles también en Zona Sur, ahora a los tres juntos, y te digo, entonces ya había como este vínculo, y también al Bogueto le abrí acá, entonces se dieron varias oportunidades con ellos, que la verdad es para mí un honor, voy a abrirle a los que están ahorita zumbando realmente reggaetón mexa, ¿no?, fuertemente, también a Yerimoá, Yerimoá también le abrí, Yerimoá es ahorita una persona que está dándole, pero si recio, se queda corto, ¿sabes?, que es una persona que yo realmente admiro muchísimo, es una mujer, tiene mi edad, creo, y yo, vaya, es de locos, el alcance que tiene es de locos, y ahora sí que la forma en que trabaja es increíble y es de admirar, otra mujer fuerte e importante en la industria. Ahora, entonces, por ejemplo, hace tiempo me dijo, un día que se sentó aquí también, me dijo que no todos los conocen, o sea, tú le abres a un cantante, pero no puedes conocerlo incluso por cuestiones de... No siempre se puede tener esa plática, ese vínculo, esa cercanía, por cuestiones de logística. Ejemplo, yo sí, pues, platiqué con el Bogueto cuando vino a Veracruz, con Dani también, y me dijo, ¿cómo te fue?, ¿qué tal el show?, y todo, ahí platicamos súper buen pedo, realmente súper tranquilo. Yo, pues, ves el personaje de Dani Blow y dices, para reflexionar, pero no, no, la verdad, él como persona súper, súper tranquilo, buena onda, todo tranqui, y te digo, he tenido la oportunidad de hablar con muchos, pero, por ejemplo, en el evento que te comentaba donde estuvieron los tres, no, hombre, ese evento estuvo de locos, de loquísimos, con decirte que yo no canté al principio, canté a la mitad, porque había como mucho relajo en cuestión de logística y de itinerario, yo me acuerdo que estaba tan lleno, o sea, neta, yo casi muero en ese evento porque estábamos en una terraza, entonces se cambió de, se cambió de locación el evento, entonces era un poco más chico, y la, el aforo no estaba dando para toda la gente, entonces estaba muy, muy lleno, estábamos todos así como de que, y eso que pues estábamos hasta frente, obvio, ¿no?, de tranqui, pero igual estaba muy, muy lleno. Yo me acuerdo que al malilla lo metieron cargando, o sea, un vato llegó así corriendo con el malilla en la espalda, de que flow pipila así corriendo, y pum, súbete al escenario y empiezas, ¿no?, y pues ya ahí, y mal y clávala y así, ¿no?, este, y pues ya, entonces se cuenta que pasa el malilla, llega el bogueto igual, pum, súbete, porque estaba mucho caos, ¿no?, entonces yo dije, ya no canté, o sea, pero pues ya estoy aquí, ¿no?, ya, pues yo tranqui, ¿no?, a gusto, disfrutando, disfrutando el show, ¿no?, entonces se cuenta que está el show del bogueto y empieza a temblar, ¿no?, entonces entonces, este, entre el caos, yo estaba ahí junto al bogueto, me acuerdo que estaba y le regalé una galleta, y me dijo así, como, llevaba yo galletas canábicas en ese día, este, y me dice, no, yo no consumo, me dije, no, te la regalo aquí, te quiero mucho, y este, y hace cuenta que, que una morrilla dice así como, no, no se escuchaba nada, ¿no?, pero empezamos a ver cómo parpadeaba su phone, y era de que la alerta sísmica, ¿no?, y 57, 56, y el bogueto así, y todos, y en eso como que ya en poca le agarra el show, y dice, no, va a temblar, van de que no sé qué, vamos a salir todos, y no sé, él dando las indicaciones, entonces, ¿quién se iba a salir?, nadie quería salir, nadie se movió, nadie se movió, pero el vato, era una terraza, no, pero no había forma, o sea, te lo prometo que, haz de cuenta que de aquí para medio del zócalo acababa el asunto, entonces yo estaba así como, entonces haz de cuenta que él agarra y dice, no, pues ya se acabó el show, se baja, se va, ya estaba como a punto de terminar, pero se baja, se va, y la gente de que, pues Danny Flow, falta Danny Flow, ¿no? Ah, ok, o sea, no se querían ir. No, 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 todo el mundo, igual no fue un temblor súper fuerte, la verdad, pero sí fue como el susto, ¿no?, de estar lleno de gente y así, entonces de cuenta que yo le dije a mis compas, le dije, antes de que se ponga más caótico el asunto, vamos a movernos, si ya no canté mejor, vamos a movernos, por seguridad, este, porque igual como que mis ovnis luego son medio, así como destapadones, entonces sí, yo digo, ay, no, hay que cuidarse. Sí, sí, sí. Entonces voy con la organizadora y le digo, oye, manita, pues, este, entiendo si ya no se puede mi participación, porque pues ya habían pasado los fuertes, entonces yo dije, por lógica, entiendo si ya no se puede, le digo, no hay problema, le digo, no hay, no pasa nada, digo, pero yo creo que ya nos vamos a retirar, me dice, no, 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 súbete de una vez, súbete, súbete, es más que te abran, que te abran cancha ahorita rápido y empiezo a hablar, ¿no? Y digo, no, pues va, y ahí me ves, o sea, es que la barra estaba lejísima del escenario y yo dije, ahora, ¿cómo regreso? Y pues ahí mi team y mis amigos se la rifaron machín porque haz de cuenta que íbamos como cinco changos, ¿no? Conmigo, sí, bueno, como seis conmigo, entonces haz de cuenta que se ponen como dos adelante y dos atrás, como dos, tres atrás, y así entre ellos iban así lampareando y haciéndole al desfiguro y así de que, no, no, es que viene el artista y toda la banda, ay, sí, se quitaba, ¿no? Y ya, no, no, ¿quién es? Y no, que nómada, ay, y a todos, ay, ni me conocían, ni me conocían, pero así, no, nos tiramos un show increíble y pues ya de que llegamos y no que el DJ, este, iba conmigo mi DJ, John Mafia, que me tiró paro ese día, bueno, mi estadía en Ciudad de México, y este, ya pues nos empezamos a conectar y todo, me subo y pues obviamente al principio fue como, y hasta quién es, ¿no? Claro. Y yo dije, no me voy a agüitar, igual mis amigos fueron una parte fundamental, porque la neta, yo sí me agüité, ¿no? Sí me bajoneé como de que, pues ya habían pasado los fuertes, obviamente ya estaban esperando el bugueto, perdón, a Danny Flow, yo dije, pero dije, ni modo, mira, venimos a que nos conozcan, no venimos a que le gustemos a todos ni a quedar bien, venimos a hacer nuestra chamba, y pues ahora toca riparse. Dije, no, pues me lo tomé a cotorreo, le dije, mira, banda, yo sé que quieren ver a Danny Flow, pero pues todavía no llega, vamos a cotorrearse o qué, no, pues sí, vamos a cotorrear y que no sé qué, y te empiezan a, ya empiezan a soltarse con el show, empiezo a ser mi relajo, subí a bailar gente, empezamos a cotorrear, era una tarima chiquita, y éramos como cinco güeyes ahí arriba bailando y todos acá, y nos lo pasamos bien, sí, la neta estuvo a menos, estuvo a gusto, fue una experiencia muy grata, y este, pues nada, fue de agarrar valor y riparse, ¿no? Pero te digo, o sea, realmente oportunidades que se han dado que yo digo, vaya, o sea, también es un poco de suerte, ¿no? De destino. Entonces todos ellos te han tratado bien, te han dicho, te han recibido bien, pues, todos, cada uno. Sí, 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 siempre son súper, súper buena onda, igual cuando le abrí a Yerimó con Yerimó así tuve la oportunidad de platicar, hemos platicado ya en otras ocasiones, la verdad, es una persona súper, súper chida, súper buena onda. Porque para eso hoy tienes, yo recuerdo una vez que Yerimó quería grabar contigo, quería colaborar contigo. Sí, 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 hemos platicado al respecto, hemos platicado al respecto, ahorita por agenda y todo, pues ella anda en otros temas, pero hemos platicado al respecto, hemos hablado sobre el tema, y yo, pues, obviamente estoy dispuestísima, un honor para mí, un halago que me considere para colaborar, un artista de su talla, porque realmente es un artista de talla ya grande, o sea, ya está a la par de mucha gente que es importantísima en la industria, ¿no? Ahorita como el remix que están haciendo de Hello Kitty con J Balvin, o sea, ya estamos hablando de las grandes ligas del reggaetón mexa llevado a la zona global, ¿no? Ya ahora sí que explotando realmente el perreo, entonces para mí, pues, un honor, ¿no? Una de tus canciones más, que tienes muchas, pero una de que más te hizo un boom fue la Harochimami. Sí, la primera, pues, es la primera que estocamé y que siento que fue un buen golpe, pero Harochimami creo que pegó más con concepto, ¿no? O sea, es un demo rico, pero creo que el hecho de que se llame Harochimami también fue como, se volvió un himno, ¿no? De las garochas. ¿Cómo surge la harochimami? Fíjate que esa palabra en particular nace de un evento en Mute, o sea, es que te digo que Mute ha sido una parte importante. Entonces, de cuenta que decidimos hacer un foro de puras mujeres, María y yo decidimos hacer esto, María, este, de puras mujeres el 8 de marzo, creo que le hicimos 8 o 9 por logística, ¿no? Por fechas. Entonces, de cuenta, esto fue el año pasado, el año pasado, el año pasado, creo. Entonces dijimos cómo le podemos poner, ¿no? Y entonces pasamos como a debrayarnos respecto a, pues, Harochimami, como que queríamos usar las dos palabras, pero mamis, Harochas, o como, o así, ¿no? ¿Sabes? Como que le estaba buscando la vuelta, dijimos, no, pues, Harochimami, ¿no? No, pues, que sí se queda, empezamos a hacer, pues, el flyer, el logo, todo, que fueron artistas muy, muy, muy buenas de, de muchas amigas, colegas, Dacet, por ejemplo, que también es una reggaetonera talentosísima, una mujer importante también en la escena local, Jarocha, estuvo Andra Lakshmi, también, que ella es de R&B, pero igual ella la rompe, tiene un performance increíble, este, gente de Jalapa, como es Alex, la nena, que también es una morra que le mete bien recio al rap, también estuvo Cristal, que es de, de la, de otra generación, pero que también en la escena, es importante en la escena Jarocha, en el reggaetón, y pues nada, ahí es donde nace el concepto, ¿no? Harochimami, y entonces yo le dije a María, yo tengo que hacer una canción con esto, güey, ¿estás de acuerdo? Claro. Y me dijo, claro que sí, güey, o sea, por supuesto. Entonces es donde yo me pongo, pues en corto, me acuerdo que María me, luego me manda cosas, me manda música de referencia, o sea, como que él me manda ideas, ¿no? Y un día que andaba, creo que escuchando cosas, me mandó unos beats, yo me puse a escuchar los beats que me mandó y como que te sugiere, ¿no? Estuve ahí escuchando hasta que algo me, me movió, ¿no? Dije, sí, este es, este es, y ya me puse como a escribir, ¿no? Empecé a, a meterle el trip como que yo me imaginaba respecto a todo el concepto y la palabra, ¿no? Y pues ya fue como nació Harochimami, ¿no? Claro. Oye, entonces, este, moviendo al punto de, de, de Yeri, tú has hablado con ella, y quieres colaborar con ella, no se ha podido, obviamente, pero aquí voy con esto, eh, ¿te acuerdas que te dije que para allá vamos con el tema de las mujeres? Claro. Bueno, ok. Eh, Yeri, fue un, fue un, eh, parteaguas para que las mujeres también le entren a esto. Claro, sin duda alguna. Entonces, porque antes era, bueno, solamente Danny Flow, el Bogueto, la Marilla. Los tres, los reyes magos. Pero digamos que el presidente, sí. Entonces, ¿de cuándo acá fue que tú, eh, viste que la escena cambió para las mujeres? Mira, ah, incluso cuando empecé, eh, la escena está llena de hombres. O sea, realmente, incluso ahora, la escena sigue llena de hombres, la industria está llena de hombres, todo lo rigen los hombres, sinceramente. Entonces, yo creo que la participación, por ejemplo, de María Pera Vélez, que lo hemos visto difícil porque ha habido cosas, o sea, hemos sucedido cosas que vaya, eh, apelas a que realmente es eso, simplemente hombres con hombres siendo hombres, ¿sabes? Entonces, el, el trabajo de María es fundamental como, como el de otras mujeres, ya lo es Yorimoá, eh, que fungen como parteaguas, ya lo soy yo, por ejemplo, con otras artistas, ya lo es Dacet, o sea, todos, todos, este, han sido, ahora sí que un engranaje para que las mujeres puedan tener esta participación que obviamente nos merecemos, nos merecemos el espíritu. Y la visibilidad, porque, pues, somos gente que también trabaja, somos artistas que también buscan, eh, pues, ahora sí que las oportunidades, ¿no? Y, pues, nada, yo siento que, eh, a partir de que empieza a cambiar la escena, hace como, ¿qué te gusta un año y pelo? Que es lo que te decía, que viene con todo también este movimiento de Mamicaile, creo que Mamicaile de los iluminados, fue un pum, como que llamó la atención del público. El remix de Mamicaile con el Bogueto. Ah, ese nació a partir de la ruta del perreo. Ah, ok. De cuando vino por primera vez el Bogueto. Bogueto. Gracias, New Records. Ok, ok. Sí, 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 es ahí donde nace, obviamente es ahí donde nace, pues, la oportunidad de vincular y es donde, pues, obviamente, este, Oviña, la Pulveran, básicamente, eh, hablan con el Bogueto y el Bogueto, pues, se presta, ¿no? Y es donde nace este remix que también fue una vertiente, una apertura entre lo que es la ciudad y, y, y Veracruz, ¿no? Claro. Que algo muy importante es que todas las personas que vienen para acá están muy conscientes de que Veracruz es la capital del perro, o sea, bueno, la, la catedral, la vertiente, ¿no? Donde entró el reggaetón. Todos los artistas que me han tocado que vienen para acá siempre dicen como de que están ansiosos de escuchar qué es lo que se escucha acá, ya sabes qué es lo que se hace aquí. Sí, sí. Entonces, eso también es importante, pero siento que hubo un momento, han habido varios, varias épocas, varias épocas del reggaetón jarocho donde ha explotado, o sea, ya lo es Kento, ya lo es la dinastía, pero por una u otra razón ha habido pausas, ¿no? Siento que ha habido pausas y, y eso fue lo que fue un poco bajando los, las aguas, ¿no? Y creo que. Un saludo a Juan Santiago que ya tú más aquí, Juan, gracias. Ajá. Al top perdí. Al top perdí. Al top perdí. Y este, entonces, estas oportunidades, siento que también era mucho respecto al público. Creo que el público, a partir de este, de este tiempo que te digo, hace poquito, se vuelve como a abrir con la escena local, porque creo que a veces el peor enemigo de un jarocho es otro jarocho, Carmen. Entonces, a veces pasa que desmeritamos el trabajo de la banda, o sea, siento que pasa mucho que la gente, en vez de apoyar, como que dice, ay, güey, claro. Un poco, sí, muy cantante, ¿no? Entonces, siento que este, este mood cambió un poco a partir de hace, hace un tiempo, hace un poco de un año y pelo por ahí, más o menos, que empieza realmente el movimiento. Entonces, esta, esta nueva generación de artistas, apoyada por nueva generación de jóvenes, empieza a subir y a despuntar. Siento que es ahí donde empiezan las oportunidades para todos. Claro. Y es donde nos empezamos a acomodar todos a su, a su, a su, bueno, capacidad de, de alcance, ¿no? En ese momento. Y es donde empiezan a despuntar, pues, también las, las morras, ¿no? Empezando a entrar en oportunidades y, y yo he visto muy movidas a, por ejemplo, a las artistas. He visto muy movidas a todas. Siento que, ahora sí que, que toda la escena está como en, en constante movimiento y en crecimiento ahorita, tanto en Veracruz, como en, obviamente, la ciudad, que siempre está full, full trabajo. Sí, claro. Pero siento que ahora hay mucho intercambio. Siento que actualmente, por ejemplo, ahorita, este, también, por parte de Mew Records, Mew Despeakey, sí han venido varios invitados y los invitados que vienen han colaborado con artistas, tanto con, bueno, yo he colaborado con, te digo, Nast TV, que vino hace poco, este, E.B. Wapp, que es de Mr. Dog, de la capital de, la capital music, que tienen un sello también allá. Y también hicimos un cipher, que estoy ansiosa porque escuchen, un cipher con la capital music, donde está Maricar, que es una persona, también, una, una exponente jarocha muy, muy buena, me había olvidado mencionarla, Maricar, perdóname, te amo. Es una dura, ¿eh? Viene, viene, pero con todo también, esa mujer, otro trip. Entonces, en ese, en ese cipher está Maricar, está Daset, está DMO de La Casa Barrio 65, BR Music, este, estoy yo y el Ibi, ¿no? Ibi Wapp, que es un artista que justo acaba de, ¿viste el challenge de la Añero Session? Entonces. No, no lo he visto. Bueno, hizo Alumix un challenge para nuevos artistas, para meter a la Añero Session, Ibi Wapp ganó un lugar ahí, entonces va a despuntar ese hombre, va a despuntar. Igual hicimos otra rola que se llama, bueno, todavía no tiene nombre, vamos a decirle Bellaquita ahorita, porque no le hemos decidido totalmente, no nos ponemos de acuerdo. Pero ya tiene video, justo lo grabamos el lunes de esta semana, que creo que te comenté que andaba por allá, por La Mancha, Veracruz. Entonces, este, ha habido mucho intercambio. Igual acabamos de hacer una rola con Eddie Rivera, hicieron otra con Carit, este, hicimos otro Cypher con Nasty, que son, son de Nesa, de Nesa, de Catepec. Entonces, vaya, siento que están como las conexiones ahorita muy fuertes. Ahora sí que el intercambio de, de, de público. Claro. Está muy recio, está muy movida la escena, la escena local y la escena vaya. Claro. A nivel México. Para, para un hombre, eh, el cantar cosas, eh, es fácil entre tomillas, ¿no? Pero para una mujer, no. ¿Por qué? Porque para un hombre, eh, la pueden bailar, no sé qué, pero cuando una mujer lo canta, todo el mundo como que, ay, peor, como que no, no me esperaba que una mujer cantara la letra que canta. Como que se asustan, ¿no? Se asustan. Entonces, ¿qué, qué han hecho las mujeres de bien para que esto ya se vaya radicando y ya vayan entrando de, de lleno como si fuera normal? Me olvidé de mencionar a alguien muy importante en mi carrera. ¿Ves que te digo que nos olvidamos de lo importante por las prisas? Este, Tokisha, hablando a nivel global, siento que es una mujer con muchos huevos de que fue una vertiente, así que le digo, me vale, ¿sabes? O sea, no me importan los estigmas, los estereotipos, no me interesa nada, yo hago música, hago, y es muy importante decir que hace música de lo que ella vive, de lo que vivió y de lo que es, ¿no? Claro. De dónde viene, o sea, así se vive República Dominicana, ¿sabes? Entonces es, es eso, básicamente el, el cantar lo que es y la gente, pues, de a poco siento que se ha ido abriendo, he ido comprendiendo qué es eso, o sea, también no te puedes espantar porque pues es como decir Danny Flow, o sea, Danny Flow, ¿qué canta? Morbo. Y está bien, nadie dice nada. Entonces, vaya, siento que eso, ese parte aguas respecto a las mujeres, Jerry Mua también es otra persona que canta y, pues, X, ¿sabes? Habla sobre su vida, sobre, pues, totalmente como cualquier persona podría hablar sobre su vida sexual, su vida amorosa, el cotorreo. Ahora sí que estas canciones son para cotorrear y hablan sobre el cotorreo. ¿Y qué hay en el cotorreo? Pues vaya, pues drogas, este perreo, el sandungueo, el mamaseo, entonces, ¿qué más vas a decir? O sea, no puedes hablar de otra cosa. Bueno, sí se puede, pero vaya. Me refiero a que, obviamente, la gente de poco se ha ido como mentalizando, ha ido entendiendo el hecho de que, vaya, es un género para disfrutar y para... Ah, te gusta al revés esas horas. Para bailar, ¿no? Ok. Entonces creo que el hecho de que no tengamos en cuenta tanto esto, o sea, también de que sepamos y nos sintamos libres de cantar lo que queramos. O sea, yo, por ejemplo, no tengo letras, quizás tantas letras tan explícitas en algunas canciones. Las primeras canciones siento que me, como que me daba hasta miedo decir culo, ¿no? O sea, como que me agarraba, así como que así, ay, no sé. Pero ya como que me fui soltando, siento que es eso, como que te vas soltando con el tiempo y obviamente siempre, respetando ahora sí que lo que tú eres, ¿no? Yo soy muy partidaria de cantar solamente lo que me siento cómoda y mis letras son mías y yo no canto nada que no me guste. Todas mis letras las he hecho yo, si ha habido aportaciones o algo de mi team o algo, sí, pero siempre mis letras las escribo yo y solamente canto lo que me gusta, lo que yo creo que me representa y lo que me hace sentir cómoda y segura con mi persona. Entonces creo que eso es un dato muy importante, ¿no? Para todas las mujeres de la industria, pues ellas siempre cantan lo que es, lo que son, lo que viven, ¿no? Pues ya está. Casualmente, eh, tengo un curso que estoy yendo de crónica, de crónica, entonces me la está dando un chavo, que creo que lo conoces, no recuerdo el nombre, sinceramente no es culpa. ¿No es este Mateos? Este, me parece que sí, no me acuerdo. ¿El aquí perreba a tu mamá? ¿No es? No, 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 no sé si me acuerdo, es un tipo gordito pelón. Sí, de barba. Con una barbota. Sí, 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 es él, sí, es él. Un saludo para aquí perreba a tu mamá que está escribiendo un libro de, de, del perreo, Jarocho, ¿no? Sí, sí, exacto, bueno, él usó el curso y nos mostró en el curso una canción tuya. Ah, sí, me, me, recuerdo que me etiquetó en alguna, en alguna historia donde estaba como, ajá, en una exposición y estaba hablando sobre el, sobre el perreo, ¿no? Exacto. Y sale ahí mi rola. Bueno, está hablando de la crónica. La cátedra sirvi, sirviendo, enseñando. La crónica urbana, si nos mostró mujeres, entre ellas tú, entre ellas tú, este. Gracias, me parece que también estaba, ¿no? Gracias, también estaba, entonces nos mostró ese tipo de cosas y es como de, guau, como que la gente, en una universidad es como de, ay, no, no sé qué sonó, pero, pero. Pero claro, es cultura. Pero fíjate que en ese salón todo el mundo lo vio bien, o sea, como que ya todo el mundo se suelta. Es que reitero, tenemos que dejar de ver, eh, pa' bajo las cosas, ¿no? Al final son crónicas, son narraciones y es parte de la historia. O sea, hay que ser muy conscientes de que, sí, todos los géneros son importantes porque todos expresan una cosa distinta, ¿sabes? Claro. O las cosas de forma distinta. Es decir, el género urbano tiene el papel importantísimo de narrar lo que se vive también en los barrios, en los cotorreos densos de la flota. O sea, todos tenemos, todos tenemos la oportunidad de visibilizarnos. Entonces, todas las partes de la sociedad son importantes y creo que verlo desde ese punto más como histórico, como cultura, es importante también. O sea, respetar la música y el arte de cada, de cada persona es importante y creo que eso es algo que ha estado sucediendo conforme ven la seriedad de los proyectos. O sea, conforme han ido avanzando y ven que realmente los morros le echan ganas y dicen, güey, o sea, ya no te, no te puedes, claro, pues este, dar pa' bajo. No le puedes dar pa' bajo si tú ves que realmente le está metiendo corazón. Creo que eso es importante. Y respetar el, el trabajo de todas, todos y cada uno de los artistas que hay, ¿no? En diferentes géneros. Entonces, creo que también el papel que está haciendo el aquí perreaba tu mamá es muy importante para, para imponer también el respeto que se merecen como artistas, todos mis colegas, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. De hecho, a mí me encantó la clase. Claro, claro, y tú perreando. Claro, sí, me gustó mucho el género urbano. Me encantó la clase. Bueno, te quería comentar eso porque casualmente fue un día, fue antier, creo que fue, cuando yo ya sabía que te iba a entrevistar a ti, pero él no, o sea, él no, y casualmente me propone la canción tuya y es como de, ah, mira, la que voy a entrevistar, este, en dos días, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Este, ya volviendo al punto de entrevista, volviendo al punto de entrevista, este, acaba de pasar el Mixaflow. Gran evento. La primera edición de Mixaflow de aquí de Veracruz. Con el Dani Flow. Con Dani Flow, Fubra Music, este, Karit y tú. Y yo. Entonces, ¿cómo estuvo? Hubo otros artistas, los bellacosos, la bebesota viral que también duran. Ah, sí. El del sur, me parece. Este, otros hubo, hubo varios, hubo varios más, hubo varios más, varios artistas, pero estuvo, estuvo muy bueno. La verdad es que había un público, creo que de los públicos más grandes que me ha tocado, bueno, uno de los públicos sí, más grandes, sí, claro, de aforo, imponente, 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 la verdad. Entonces, ¿te gustó muchísimo? Sí, 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 no, y este, también agradezco acá también a mis bailarines que se la superrifaron. Obviamente a todo mi equipo, mi fotógrafo que estuvo ahí al pie de cañón, María siempre encargándose de que todo salga en tiempo y forma, y todos los que están detrás, ¿no? Este, Laurita, y bueno, en fin, mi diseñador, todo. Hay mucha gente, tengo un equipo muy, muy chingón, que siempre me sostiene. Entonces, este, gracias a todos ellos. Y pues, gracias a ellos se han dado muchas cosas, ¿no? Que es todo este proyecto, entre ellos la oportunidad de estar en el MexaFlow. Y pues, nada, yo halagada de poder, estar, ahora sí que, estar también el hecho de, ya el auditorio, digo, no en el auditorio en la explanada, pero ya para mí eso. Auditorio Benito Juárez. Dije, ay, güey. Dije, mamá, oye, mamá, voy a estar en el auditorio Benito Juárez. Me dijo, manches, ¿cuándo? Y yo, ¿sabes? Y iba así. No, sí, ya para mí, para mí la verdad eso sí me pudo bastante. O sea, son cosas que, a veces como artista te agüitas, es difícil porque todos los días tienes que replantear lo mismo. O sea, yo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo suficiente, estoy trabajando lo necesario, no sé, mil y un cosas, ¿no? Pero hay cositas como el hecho de que Yerimuá me conozca, es como, güey, ¿sabe quién soy? El hecho de que el MexaFlow, que fue en el pinche Benito Juárez, Charlie Yin, que le agradezco muchísimo, nos metió a una playlist de Spotify que se llama Equal, está destinada a la visibilidad de las mujeres y también de las mujeres más locales que buscan alcance. Y, pues, sus palabras también fueron increíbles. Es una persona que admiro mucho también. Entonces, vaya, este tipo de cosas, el saber que tu trabajo está llegando a las personas correctas. Entonces, eso hace que no desistas y realmente es de las cosas que suman muchísimo para uno como artista, para que no dejes de echarle ganas, ¿no? Obviamente, todos los días yo pienso en la gente que me apoya, que hay mucha gente que te lo prometo, que yo a veces no sé ni cómo reaccionar porque son gente bien linda. O sea, la verdad llegan y me dicen como, güey, no, tus rolas están bien chidas. O ya más como personal, ¿no? Te admiro mucho. Un milion cosas que te dicen que no te esperas como tener ese impacto a veces en la gente. Y hay gente que me quiere mucho y que no me conoce. Bueno, que no nos conocemos realmente, pero vaya, lo que ve y a lo poco que me ha visto, que me conoce, tiene así un cariño y todo. Y, pues, eso se siente bien chido. La neta, eso es como el motor de los artistas, ¿cierto? Entonces creo que es de las cosas más chidas, ¿no? Y, pues, volviendo a lo del Mexa, pues, estuvo bien, bien. Fue una experiencia muy grata en general. Me la pasé súper, súper bien. Ya como, es como ir escalonando, ¿no? Entonces, te digo, fue para mí como un guau. Vamos bien. Seguramente habrá mujeres que estén viendo este podcast y que, por alguna extraña razón, no puedan, no quieren sacar a relucir sus talentos y quieran cantar también como tú. ¿Qué les recomendarías a ellas viendo a tu cámara? Mira, pues, yo creo que es importante que dejemos de lado las opiniones de los demás. Además, recordemos que el género, no el género urbano, sino más bien el ser un artista es para uno mismo. El artista siempre busca expresar, comunicar y soltar emociones, vivencias, plasmarlas. Entonces, es importante que dejemos de lado las opiniones de los demás y hagamos las cosas con el corazón, con pasión, porque te gustan. Hazlo para ti, por ti y a quien le guste bien y a quien no también, porque lo importante es eso, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres expresar y cómo lo quieres hacer. Entonces, no te dejes llevar por lo que te digan. Siempre va a haber de 10 personas, igual y le gustas a 5, igual a 5 no, pero ya te quedas con esas 5 que sí le gustaste. Entonces, tu trabajo recuerda que siempre es para compartir, para llegar a más personas y para ti primordialmente. Siempre te tiene que gustar a ti lo que haces y tiene que ser por ti y te tiene que hacer feliz a ti. Siempre tú en primer lugar y eso va a hacer que no te dejes llevar por lo que dicen los demás, eso te va a dar la voluntad y la fortaleza para poder llegar a donde tú quieras. ¿Tú apoyarías alguna de ellas? Claro, claro, siempre. Siempre, siempre, siempre busco la manera de, a mis posibilidades. Gente que me ha hablado y pues los acomodamos en un foro de mute, se le da el chance, no sé, siempre busco que los artistas que conozco tengan visibilidad. Los comparto, los llamo a foros, los digo que la muteo, que esto, que aquello. Sí se pueden meter en otro evento, se meten, que sí colaboraciones o algo. A veces no tengo tantas colaboraciones, más que nada por el ritmo de trabajo que luego llevamos, que es como de que yo como, pues trabajo en mío también, luego tengo una agenda medio así, densa, porque pues llevo las redes, llevo los foros, llevo varias cosas. Entonces me encargo de varias cosas aparte de mi vida personal y nómada. Entonces, luego no me dio así, pero realmente yo siempre busco la manera de poder apoyarnos entre todos, porque esto se trata de trabajo en equipo, ¿sabes? El reggaetón mixa no llegó a donde llegó nada más por Bogueto, ni nada más por Danny Flow, ni nada más por el Malilla. Hay muchísima gente detrás, como Les Mat Puentes, hay mucha gente, Usielito Mix, que ha estado agarrado de la mano para que el reggaetón pudiera despuntar. Y esto se trata de seguir trabajando en equipo y seguir dándonos la mano los unos a los otros, dándonos para arriba y no metiéndonos el pie, que creo que es importante decirlo, es importante que entre todos nos echemos la mano y que le echemos huevos para romper la escena como tiene que ser y llegar a donde queremos estar todos, porque todos, el solo sale para todos y vaya, el mundo es grandísimo, no porque me escuchen a mí no van a escuchar a otro. Entonces, siempre, siempre estoy dispuesta a ayudar a mis posibilidades a quien sea. ¿Qué viene para Nómada del Futuro? Pues mira, ahorita tenemos planeado un lanzamiento, tengo una rolita por ahí que ya quiero que escuchen, se llama Candela, tengo por ahí una colaboración con Gerson, Gerson Ecke, el tirano, es Guchoncita, también viene la colaboración con Nibi Guap, la que te decía que bellaquita, donde fui sirena en el video, y así por eso no está quemada. Este, viene eso, de ahí vienen algunos singles más, entre ellos un RKT, viene por ahí un Dembow que está bueno, está bueno, está bueno ese Dembow, lo escribí pensando en Yerimuá, entonces ya quiero que lo escuchen, ya quiero que lo escuchen. Ah, pues si ella quiere, yo vaya, no voy a decir que no, jamás le diré que no a esa mujer. Y después tenemos planeado ya un EP, un EP de Nómada, ahorita ese EP es casi puro reggaetón, reggaetón de varias, te digo, va a traer RKT, va a traer Cumbiatón, va a traer Mexa, así como más Mexa, muy, muy Mexa, va a traer el Dembowcito y van a ver dos rolitas de rap, una rola que algunas personas ya conocen, que es muy vieja, que nunca, nunca la grabé como tal, pero la canté mucho en eventos de rap, que fueron mis inicios, entonces ese es un bonus track que quise agregar, pues por amor a Nómada de los viejos tiempos, y quiero seguir haciendo eso, tengo muchas canciones que quiero sacar, pero con la calma, primero va este EP que va con mucho amor, mucho perreo, mucho sandungueo, y te digo, va enfocado el género urbano, más adelante me gustaría hacer un EP dedicado a debrayarme, dedicado a hacer todos los géneros que quiero hacer, más allá del género urbano, entonces eso es lo que viene para Nómada, y de momento estamos trabajando mucho para seguir haciendo, perrear a la gente, ¿verdad? Gozar, dije. Vamos, gracias a Nómada por estar aquí en este episodio, y los invitamos a que la siguen en las redes sociales, ¿cómo están tus redes sociales? Estoy en Instagram como Nómada GS, estoy en Facebook como Nómada, con tilde en la O, nada más, mi canal de YouTube es Mute Records, Mute.Records, vayan a checar las Muteo Session, están buenísimas, para que conozcan a los talentos jarochos, entonces vayan a reproducir, y en Spotify estoy igual como Nómada, ahí me encuentran, ya saben. Le pongo acá abajo todo lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir, aquí. Y bueno, le damos las gracias a ustedes por vernos, y que nos acompañen la próxima semana en otro video. Muchas gracias y adiós.